En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia de Dios nos permite llegar al final de este tiempo de retiro. Esta es nuestra última reflexión en esta oportunidad, la número 16, con la cual queremos llegar a un final, pero también a un comienzo. El retiro espiritual no es simplemente un paréntesis en la vida. Más bien conviene mirarlo como un lugar donde recuperamos fuerzas, y también como una plataforma para un nuevo comienzo. Es muy hermoso ver en la vida de algunas santas, como Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, Isabel de la Trinidad. Pienso que los retiros espirituales fueron las grandes etapas y los grandes momentos de su encuentro con Dios. Pienso que, también para nosotros, estos días que han sido días de reflexión, han de impregnar lo que sigue en nuestra vida. No son simplemente unas vacaciones, porque, con el debido respeto, como vacaciones un poco aburridas. Más que eso, se trata de lo que los monjes llamaban vacaredeo. Algo así como, estar libre y disponible para Dios. Para que Dios hable, para que Dios actúe. Y modestamente, porque Él es misericordioso, yo creo que podemos decir, Él ha hablado y Él ha actuado. Nos ha interpelado, nos ha interpelado, a través de los profetas del Antiguo Testamento. Nos ha interpelado en la figura de Juan Bautista, y sobre todo, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha interpelado Dios, con la generosidad de los mártires y confesores. Con la audacia, casi podríamos decir, con el desbordamiento de amor de aquellos primeros monjes, que parecían no medir ni siquiera sus propios límites, se entregaban con una especie de locura de amor, por Jesucristo, por el Evangelio, por la Palabra. Un poco de esa locura la necesitamos nosotros. Hemos visto la originalidad de aquellos grandes fundadores, como Basilio, como Benito, y después Francisco y Domingo, sobre todo. Hemos encontrado también algunos de los profetismos laicales, y nos hemos asomado a las dificultades, pero también al interés que tiene la relación entre la Iglesia y el mundo. Y finalmente, en nuestras charlas de ayer, hemos examinado un poco las fronteras. Fronteras donde tenemos que estar presentes. Pero, me permito repetir, hay dos modos de estar en la frontera. Un modo es estar en la frontera para irse. Me voy y ahí les dejo, ahí les dejo la toca, ahí les dejo la túnica, ahí les dejo el escapulario, me voy. Ese es un modo de estar en la frontera, y hay religiosos que están en la frontera para irse. Siempre con el pretexto de que, un día la Iglesia me entenderá, como el padrecito aquel que les dio tanta risa. Un día la Iglesia va a aprobar esto, pero cuando lo apruebe, yo ya estaré muerto. Entonces, hay sacerdotes, hay religiosos y religiosas que quieren vivir con el Código de Derecho Canónico del 2040, que además se lo inventan ellos. Entonces, para ellos no rige el Código que rige para los demás. Ahí se puede aplicar lo del Salmo, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Porque ellos están bajo jurisdicción de un Código de Derecho Canónico que dicen que se va a publicar. Así como aquellas mujeres que se hicieron, entre comillas, ordenar sacerdotisas. Como quien dice, ya que la Iglesia tendrá que aprobar la ordenación de mujeres, somos las pioneras. A ver, impóngame manos, vamos a resolver este asunto pronto. Entonces, hemos hablado de las fronteras, no la frontera para irse de la Iglesia, sino la frontera para ensanchar la casa de Dios y para que muchos más descubran la buena nueva. Hemos hablado de la frontera del secularismo, la frontera de la marginación y la frontera del relativismo. Creo que es todo un recorrido el que hemos hecho, un recorrido que nos recuerda que nuestra vida consagrada está llamada a ser profética, está llamada a ser un mensaje. Dice el libro eclesiástico que tiene dos partes muy definidas. Al empezar la segunda parte, que alude a la gloria de Dios en la historia de Israel, dice, hay gente que pasó por esta tierra como si no hubiera vivido, pero hay otros que dejaron un significado, un huello, una huella, un mensaje. También nosotros decíamos que tenemos que escoger si vamos a hacer simplemente una anécdota. Si eso es lo que queremos hacer, una anécdota. Sí, por aquí había una hermana un poco exótica ella. Era como rara, pobrecita. No sé. Al fin se murió. Al fin se murió, se acabó la hermanita y dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Teníamos una hermana así, era como rara, una hermana como rara, tenía unas ideas ahí. Pero al fin, lo mismo que todos, se murió, se murió la hermanita y quedó la anécdota. Realmente nosotros estamos llamados a hacer algo distinto y hay uno que nos ha mostrado mucho amor porque es un religioso, también el Papa Francisco. Él viene de la vida religiosa. Antes de ser nombrado obispo auxiliar en Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio ya había sido muy joven, había sido provincial de los jesuitas allá en Argentina. Un hombre, podríamos decir, educado por la providencia de Dios en esa capacidad de ver la realidad de la iglesia y del mundo con una sinceridad pero al mismo tiempo con una profunda esperanza. Cosa que yo le pueda admirar al Papa Francisco es eso, cómo él tiene a la vez una tremenda sinceridad que llega hasta la crudeza pero una esperanza, una fuerza de futuro que uno diría es como la voz de un niño, como la voz de un enamorado, como la voz de un poeta. Qué bien esa obra que ha hecho Dios en este hombre combinando esos dos dones que son tan difíciles de combinar porque a veces uno conoce en la vida religiosa gente que tiene una visión muy realista pero la misma crudeza de lo que ven les vuelve un poco un poco apagados y más bien tristes y más bien amargados. Ese tipo de personas que uno le pregunta ¿y el futuro? ¡Ay, el futuro! ¡Ay, Dios mío! ¡El futuro! ¿Quién sabe si habrá futuro con este presente? Entonces los que son realistas suelen ser amargados y los que son felices suelen ser ilusos porque hay otros en cambio que todo lo ven en colores rosados y colores pastel en un verde manzana y un rosado tierno pero suelen ser personas ilusas que uno siente que no están en contacto con los problemas más dolorosos de la iglesia y del mundo entonces tenemos ese problema para que lo escriba ahí en sus apuntes que los realistas suelen ser amargados y los felices suelen ser ilusos y nosotros estamos llamados a ser realistas pero felices y así es Francisco realista me parece no sé no tendrá toda la verdad nadie la tiene pero realista es en sus análisis del mundo y de la iglesia y de los problemas pero al mismo tiempo feliz esperanzado entonces algo grave sucede cuando los realistas se vuelven amargados y los felices se vuelven ilusos de las palabras del Papa Francisco en un poco más de un año de magisterio la congregación para los institutos de vida consagrada se llama congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica ha publicado una carta circular que lleva por título alegraos hemos venido mencionando esta carta no es directamente del Papa Francisco es una carta de la congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica pero esta carta realmente lo que hace es recoger el magisterio del Papa Francisco y prepararnos quiere ayudarnos a preparar el año de la vida consagrada el año 2015 esta carta con la autoridad ciertamente del Papa fue publicada el 2 de febrero de 2014 lo que vamos a hacer en esta última reunión de nuestro retiro es aprovechar este magnífico documento ustedes lo encuentran completamente gratuito en internet en la página del Vaticano si alguien desconoce todavía cuál es la página web del Vaticano es simplemente vatican así como se oye o sea en inglés vatican punto v o v corta a vatican.va uno entra a esa página se va a la parte de la curia vaticana la congregación para institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica que nombre tan largo y ahí encuentra un documento que se llama Alegraos ese documento usted lo tiene ahí gratuitamente es un documento bello es un documento inspirador sobre todo es un documento que quiere ser fiel al estilo del Papa Francisco es decir realismo y esperanza realismo y esperanza permítanme que en esta charla demos curso a un poco más de lectura de lo que solemos hacer en las enseñanzas porque yo quiero que realmente nos encariñemos con este documento y para eso la única solución es dar aperitivos mi esperanza ya que hablamos de esperanza mi esperanza a este respecto es que te acerques a ese documento y que por ejemplo en las carteleras en los murales de tu casa de tu colegio vaya sacando frases yo le creo mucho esas frases que vamos poniendo como hicimos también en este retiro esas frasecitas uno las va viendo un día y otro día y eso eso va llegando al corazón eso va llegando entonces empieza de esta manera la carta circular que esta congregación vaticana nos ofrece la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús con Jesucristo siempre nace y renace la alegría esa cita va entre comillas y es tomada de Evangelii Gaudium la exhortación apostólica del Papa Francisco la que fue publicada hacia noviembre del año pasado el comienzo de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium resuena en la línea del magisterio del Papa Francisco con una sorprendente vitalidad llama al admirable misterio de la buena noticia que acogida en el corazón transforma la vida se nos narra la parábola de la alegría que bonita manera de resumir la exhortación del Papa se nos narra la parábola de la alegría el encuentro con Jesús enciende en nosotros la belleza primigenia esa belleza del rostro que irradia la gloria del Padre cuyo fruto es la alegría esta carta que les estoy empezando a leer tiene esas dos palabras que se repiten mucho la palabra alegría y la palabra belleza que es una palabra muy propia de los orígenes de la vida religiosa si ustedes miran por ejemplo los documentos del Papa del Papa los documentos del Obispo San Ambrosio a las vírgenes consagradas si ustedes miran San Agustín en su tratado sobre la virginidad si ustedes miran a San Cipriano la carta a las vírgenes siempre está esa idea de que la persona consagrada y particularmente la virgen la mujer que se consagra a Dios en cuerpo y alma quiere ser bella la belleza es algo muy femenino y no hay por qué mutilarlo no hay por qué triturarlo la belleza es algo muy propio del ser humano que lo busca que lo disfruta que descansa en lo bello y es especialmente propio de la mujer entonces esa belleza de la consagrada es muy importante se refleja algo en la belleza física la belleza de una mirada serena de una sonrisa en la religiosa pero sobre todo es la belleza de una vida en plenitud la belleza de una vida que está llena de sentido y esa belleza no se puede falsificar porque esa belleza a la vez produce alegría y en cierto sentido es fruto de la alegría así que cuando vayan a leer esta carta se encontrarán que la belleza tiene un lugar muy importante luego sigue esta congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica invita a reflexionar sobre el tiempo de gracia que tenemos la dicha de vivir que el lenguaje tan bonito eso es muy del Papa Francisco es un lenguaje expresivo cálido que tiene adjetivos sin quitar nada al rigor y a la pureza del razonamiento es hermoso que los documentos de nuestros pastores tengan calidez tengan cariño porque porque es un padre que se acerca a nosotros y que nos habla con afecto de padre acoger este magisterio significa renovar la existencia según el evangelio no como radicalidad en el sentido de modelo de perfección y de separación sino como adhesión totocorde al encuentro de salvación acontecimiento que transforma nuestra vida nuestra alegría no es la alegría del privilegio de la casta del elitismo lo que hemos comentado en el retiro sino que es la alegría de apegarse de aferrarse al mensaje de salvación y sobre todo a la persona del salvador en la limitación de la condición humana en el afán cotidiano los consagrados y consagradas vivimos la fidelidad dando razón de nuestra alegría siendo testimonio luminoso anuncio eficaz compañía y cercanía para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo que buscan la iglesia como casa paterna Francisco de Asís uno de los que mencionamos en nuestro retiro asumiendo el evangelio como forma de vida hizo crecer la fe renovó la iglesia y al mismo tiempo renovó la sociedad esa idea de la vida religiosa como fermento como fuerza de inspiración como capacidad de compañía esto es muy importante llama la atención como en lugares incluso donde el cristianismo es minoritario como decir marruecos la presencia de las religiosas muchas veces se convierte en todo un mensaje que dignifica en primer lugar a la misma mujer me contaban algunas misioneras que han trabajado allá en marruecos me contaban como en general la sociedad la recibía bastante bien y sobre todo en la amistad que ellas hacían con las mujeres del lugar estas mismas mujeres iban descubriendo su propia dignidad porque es que fíjate que el mensaje de una religiosa es un mensaje sumamente poderoso que está diciendo una religiosa antes que con su trabajo ya con su propio ser que está diciendo está diciendo soy muy amada soy muy valiosa tan valiosa soy y tanto es el amor que Dios me ha tenido que me ha querido reservar para él ese es un mensaje de una dignidad inmensa entonces una mujer no es una cosa una mujer no es un apéndice de un hombre una mujer no es una manera de resolver problemas en un ambiente doméstico una mujer es un ser amado por sí mismo un ser redimido y en ese sentido un ser que tiene el precio mismo de la sangre de Jesús y que ha sido escogido por el mismo Cristo por eso también el Papa Pío II en su carta a las religiosas que se llama Sponsa Christi lo primero que hace es vamos a llamarlo de esta manera levantarle la autoestima levantarle la autoestima en el mejor sentido de la palabra a las religiosas que quiero decir con eso pues decirles por favor caigan en cuenta de cuánto valen ante Dios y este es el mensaje que una religiosa enamorada de su vocación va a irradiar y es lo que nos recuerda este documento Alegraos más adelante yo estoy saltándome algunos números voy leyendo únicamente pedacitos seleccionados al escuchar las palabras del Papa nos interpela entre otras muchas sugerencias la sencillez con la que el Papa Francisco propone es su magisterio con la misma genuinidad del evangelio palabra sineglosa te acuerdas lo que hacíamos del evangelismo en la época de Francisco y Domingo palabra sineglosa porque Francisco porque el Papa Francisco escoge ese nombre por Francisco de Asís entonces fíjate que conscientemente el Cardenal Jorge Mario Bergoglio quiere conectar con esa época de la iglesia y quiere conectar con ese espíritu de los que asumen el evangelio sin complicaciones es decir que los que no se pierden en una maraña de exégesis y de estudios que era lo que les pasaba a los escribas los escribas se llenaban de una cantidad de explicaciones y de teorías y al fin entonces no se termina sabiendo que es lo que se quiere pues realmente hay tantas interpretaciones que quiere decir este pasaje pues yo tengo por aquí un estante que tiene las interpretaciones sobre ese pasaje se pierde el vigor se pierde el fuego acuérdate lo que hemos dicho en nuestro retiro es muy importante recuperar ese fuego dejar que la palabra nos incendie dice esta carta responde a la invitación del Papa y quiere iniciar una reflexión compartida que permite una confrontación leal entre evangelio y vida el dicasterio abre así un itinerario común lugar de reflexión personal hacia el 2015 año que la iglesia dedica a la vida consagrada bueno luego viene ya el texto principal esto es parte de la introducción ya viene el texto principal de la encíclica le voy a contar un poquito cuáles son los grandes títulos que tiene para que veamos por donde van las cosas se habla de la belleza el llamado el encuentro la transformación eso es lo que está en la primera parte es un lenguaje muy directo muy personal muy lenguaje del encuentro no tiene un valor muy grande esta carta porque no se enreda en teorías sino que va como muy directamente del tú a tú es muy del diálogo sincero como cuando uno hace una buena confesión que no tiene que estar maquillando ni escondiendo sino simplemente plantea las cosas como son y se abre a escuchar también esa palabra que el Señor le quiere dar luego viene una segunda parte también muy bella una segunda parte sobre el papel que cumplimos los religiosos como mensaje de esperanza y de consuelo el título que tiene esa segunda parte de la carta es precisamente consolad consolad a mi pueblo consolad a mi pueblo tomado obviamente del capítulo 40 del profeta Isaías y aquí vienen una serie de temas que no estábamos acostumbrados a ver en el magisterio por ejemplo de nuevo la belleza fíjate vuelve a aparecer la belleza el religioso es aquel que lleva el abrazo de Dios mire como inspira eso en esta segunda parte el religioso lleva el abrazo de Dios y la gente necesita el abrazo de Dios ¿por qué? porque los demás abrazos que muchos han recibido sobre todo muchas mujeres han recibido son abrazos simplemente de deseo y la gente necesita saber que no es simplemente deseada porque el que me desea y solamente me desea en realidad me convierte en un objeto muchas personas pero sobre todo muchísimas niñas jóvenes también mujeres adultas necesitan percibir este abrazo no soy una cosa el abrazo de Dios es la expresión de ese amor que es desinteresado que es cálido que entiende ese amor que trasciende incluso las palabras es un mensaje muy bello no solamente las mujeres también los hombres necesitan ese tipo de abrazo necesitan redescubrir su capacidad emocional muchos hombres desconocen su capacidad de amor conocen su capacidad de trabajo conocen su capacidad de producción conocen su capacidad financiera conocen su capacidad sexual no conocen su capacidad de amor entonces es muy importante sea literalmente al dar un abrazo físico o sea con nuestra actitud nuestras palabras nuestro modo de ser ser abrazo de Dios una cosa que me llama mucho la atención y la he visto varias veces es la capacidad de transformación que tiene una religiosa en el corazón de muchos hombres porque claro la religiosa que busca vivir su vocación con sinceridad no es un objeto de deseo entonces el hombre que está acostumbrado a ver la mujer simplemente como una trabajadora o como objeto de deseo se encuentra con un modelo de feminidad con un modelo de mujer que es plenitud en un sentido distinto y eso es transformante para el hombre yo debo recordar aquí un pequeño dato autobiográfico desde muy niño yo sabía que si yo me iba a consagrar a Dios yo tenía que ser religioso respetando y amando claro la vocación de los diosesanos y la razón es que yo tuve una tía religiosa o tengo una tía religiosa de las hermanas dominicas de la presentación vive todavía ya está un poquito mayor por supuesto pero yo me acuerdo mucho las expresiones de alegría lo que dice esta carta de alegría y de fraternidad de estas hermanas y a mí me quedó de niño me quedó profundamente grabado eso porque era evidente al acercarse a ellas era evidente que eran mujeres con capacidad de amor no eran seres humanos mutilados no eran seres amargos reprimidos encarcelados en sus miedos cuidado pierdo la pureza ojo yo no vi en esas religiosas yo no vi seres encarcelados por supuesto que nunca vi la menor imprudencia tampoco pero no eran seres encarcelados en el miedo eran mujeres capaces de sonrisa y de risa capaces de abrazo y de lágrima capaces de amistad y de cercanía capaces de oración y de gozo en Dios un testimonio muy fuerte que yo tengo de esa de mi infancia entonces eran mujeres capaces del abrazo de Dios siendo un niño yo recuerdo por supuesto los abrazos de mi tía y también alguna otra de esta alguna de estas hermanas diría ve este niño entonces se le da un abrazo al niño pero más repito que el abrazo físico que uno también lo recuerda con cariño es la actitud es la alegría es el cariño que hay ahí un cariño limpio un cariño un amor que habla de una realidad una realidad mejor de modo que cuando pasaron unos años eso me sucedió a los 8 o 9 años de edad cuando pasaron unos años y por primera vez el señor me llama al sacerdocio a los 15 años de edad primer llamado al cual yo debo decir con tristeza que yo no fui completamente fiel porque yo aunque al principio me entusiasmé mucho después dejé dejé un poco en el olvido ese llamado que el señor me había hecho porque me fasciné con el tema de la ciencia y la academia y todas esas cosas pero el señor en su misericordia especialmente a través de la Santísima Virgen hizo como un segundo llamado esto sucedió cuando yo tenía unos 19 años de edad y ahí venció la gracia y entonces ahí resulté en la orden dominicana eso sucedió a los 19 años de edad por eso yo tengo que vivir eternamente agradecido pues por supuesto con Dios nuestro Padre y con María Santísima porque ella fue el instrumento que utilizó Dios para atraerme en esa época decisiva de mi vida yo estoy convencido de que mi vida consagrada mi sacerdocio y el bien que yo pudiera hacer están directamente relacionados con la presencia a la cercanía de María Santísima estoy completamente convencido de eso entonces que pasa que esas expresiones de amistad de alegría de ternura mire esa segunda parte habla de la ternura la ternura nos hace bien ese es uno de los subtítulos de esta carta la ternura nos hace bien no podemos tener entonces miedo miedo a amar no podemos tener hay que tener prudencia en el amor para no crear malos entendidos en otras personas y para no equivocarnos nosotros mismos se requiere la sabiduría y la prudencia pero miedo al amor no tenemos que tener esa capacidad de amar y lo que yo me he encontrado precisamente en María Santísima con la imagen aquí nos ha acompañado lo que yo he encontrado es una mujer llena de amor una mujer llena llena del amor de Dios eso es lo que yo veo para mí ella es la llena de gracia y ella es la llena de amor así la veo yo entonces fíjate lo que nos dice la carta la ternura nos hace bien nos habla de la capacidad de la compañía la capacidad de acompañar que bien hace eso acuérdate al profeta Ezequiel el profeta Ezequiel tiene una visión y es transportado no sabemos de qué manera allá donde están los desterrados a orillas del río Quebar y entonces cuando él llega allá se encuentra con la realidad de los desterrados la tristeza infinita de esta gente la frustración total la depresión profunda la vecindad de la muerte el dolor sin nombre cuando Ezequiel llega a donde ellos se encuentra este abismo de dolor en el que están y dice el texto de Ezequiel guardé silencio siete días porque vi lo profundo que era su dolor siete días estuvo Ezequiel junto con ellos sin decir una sola palabra solamente escuchando acogiendo su lamento su gemido ayudando a secar sus lágrimas que hermosa esa imagen de este profeta caritativo el profeta Ezequiel para inspirarnos también a nosotros porque a veces creemos que la primera tarea de uno como religioso sobre todo si está en esas obras de un trabajo directo de promoción humana es bueno vamos a trabajar vamos a hacer vamos a resolver pues claro la actividad es necesaria pero lo primero lo primero es ese saber acompañar saber estar antes que saber hacer saber estar y esto lo hemos perdido mucho yo he hablado con varios psicólogos amigos que tengo en mi país porque me preocupan las realidades que veo especialmente en nuestra juventud y hay una cosa en la que concuerdan yo tengo un hermano que también es psicólogo de profesión psicólogo clínico él atiende continuamente personas y está en relación con colegios está dando conferencias a colegios a padres de familia bendito sea Dios tenemos esa cercanía con este hermano mío yo soy el número 3 de los 4 hijos que fuimos o somos y el número 4 es el psicólogo y en esos diálogos con mi hermano psicólogo porque hablamos mucho de estos temas y con otros otros dos psicólogos que tengo cercanos ya no de mi familia hay una conclusión que se impone sobre los jóvenes la raíz de la mayor parte de los problemas de los jóvenes se llama soledad y abandono no tienen papá no tienen mamá se crían silvestres y aunque con su actitud rebelde y con su actitud a veces tan dura parece que nos estuvieran diciendo los jóvenes déjenme en paz parece que lo estuvieran diciendo pero si sabemos tener un poquito de paciencia y si sabemos tener un poquito de cariño descubriremos que luego ellos dicen ya cambian el discurso ya no dicen déjenme en paz sino ya dicen no me dejen no me dejen porque todo el mundo los ha dejado y ellos se dan cuenta que el mundo del comercio así sean víctimas del comercio ellos saben que el comercio no acompaña ellos saben que después de comprar la camiseta o polera o el nombre que se le dé en cada país después de comprar la camiseta más costosa yo he conocido camisetas que están en el orden de los 150 dólares una camiseta 150 dólares después de pagar 150 dólares por una camiseta vas y te la pones y 5 minutos después estás tan solo como antes de gastar los 150 dólares y tú puedes encontrar zapatillas en otros lugares llaman tenis tú puedes encontrar tenis de 400 y de 500 dólares y después de ponértelos y caminar 10 metros estás tan solo como antes de haberlos comprado y eso lo saben los jóvenes y ellos saben que las cosas no acompañan y ellos saben así anden con su música a todas horas ellos saben que ese es solamente un sucedáneo ellos saben que esa no es una respuesta entonces fíjate la invitación que nos hace esta carta como parte de nuestra vocación saber acompañar bueno la parte final del documento contiene una serie de preguntas yo seleccioné siete las que considero más importantes las que están en el tablero y que son las preguntas que yo les pido que ustedes tengan en este último rato de reflexión estas preguntas surgen todas de discursos homilías cartas del Papa Francisco todas vienen de ahí la importancia de estas preguntas sin embargo no está solamente en que sean preguntas del Papa es sobre todo me parece a mí son preguntas que nos conectan con la realidad del Evangelio he aquí como la carta alegraos introduce las preguntas el mundo como red global en la que todos estamos conectados donde ninguna tradición local puede ambicionar el monopolio de lo verdadero y donde las tecnologías tienen efectos que alcanzan a todos constituye un desafío continuo para quien vive la vida según el Evangelio mundo vivir el Evangelio siempre será ese el diálogo la confrontación el profetismo siempre se sitúa ahí siempre siempre en esta situación histórica el Papa Francisco está realizando mediante opciones y modos de vida una hermenéutica viviente del diálogo Dios mundo hermenéutica viviente es algo así como una lectura y una escritura el Papa lee y escribe pero lee la realidad y escribe con sus actitudes con sus gestos en esa misma realidad entonces es una hermenéutica viviente del diálogo Dios mundo nos introduce en un estilo de sabiduría que arraigada en el Evangelio y en la escatología de lo humano lee el pluralismo busca el equilibrio invita a activar la capacidad de ser responsables del cambio para comunicar cada vez mejor la verdad del Evangelio estamos cuidados estamos invitados dice a cuidar una dinámica generativa no solamente administrativa que bonito esto detengamos un momento ahí porque ya estamos llegando a las preguntas que es una dinámica administrativa dinámica es quiere decir movimiento no energía dynamis es energía es trabajo es fuerza es movimiento pero entonces resulta que hay una dinámica administrativa la dinámica administrativa ¿cuál es? la dinámica administrativa es la del día a día en la que yo sé que es lo que tengo que hacer son las rutinas y son los cronogramas y son los calendarios y ya sé que a tales horas tengo que recibir las niñas y ya sé que a tales horas tengo que entrar al salón y ya sé que a tales días tengo que hacer el examen y ya sé que tales días van a ser los grados y ya sé que tales días se fueron y ya sé que llegaron mis vacaciones eso es trabajo es un movimiento pero es puro movimiento ¿qué? administrativo administrativo en el sentido de que conserva las riquezas no nos apartamos de eso conserva las riquezas de lo que se ha hecho pero no genera una novedad de respuesta frente a la novedad del desafío es muy importante que entendamos y que nos quede eso como eco perdurable del retiro que la novedad del desafío requiere una novedad en la respuesta y la novedad en la respuesta requiere una novedad en la mentalidad y en el corazón en primer lugar la novedad en la respuesta no es tanto que ahora utilicemos papel amarillo en vez de papel blanco o pintemos el color de las paredes de otra manera la novedad generativa es sobre todo la novedad de una vida que se percibe con mayor conciencia y que se experimenta y se degusta con mayor alegría esa es la novedad generativa el Papa Francisco nos invita a una sabiduría que sea signo de una consistencia dúctil ese vocabulario de esta gente ¿no? consistencia dúctil ahí es que está la consistencia de la piedra que no la puedes cambiar y está la consistencia también por ejemplo de nuestro cuerpo nuestro cuerpo es consistente pero tiene movimiento entonces consistencia dúctil ¿qué quiere decir? que tenemos que tener estructura y tenemos que tener flexibilidad que el respeto a las estructuras y el respeto a las tradiciones no puede cerrarnos a la posibilidad de ser también flexibles acuérdate aquello de que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado bueno vamos con las preguntas la primera pregunta es ¿dónde nace la alegría? esto viene de un discurso del Papa quería deciros una palabra está hablando Papa Francisco quería deciros una palabra y la palabra era alegría siempre donde están los consagrados los seminaristas las religiosas y los religiosos los jóvenes hay alegría siempre hay alegría es la alegría de la losanía es la alegría de seguir a Cristo la alegría que nos da el Espíritu Santo no la alegría del mundo hay alegría pero ¿dónde nace la alegría? pregunta el Papa no dejemos esta pregunta en abstracto todavía la podemos traducir en un lenguaje más cercano a nuestra realidad ¿qué tal esta traducción? ¿qué cosas me alegran? el Papa nos pregunta ¿dónde nace la alegría? entonces viene esa pregunta ¿qué cosas me alegran? ¿cuáles son mis alegrías? ¿de dónde nace mi alegría? claramente el Papa da el contraste entre la alegría puramente mundana ¿te acuerdas lo que hemos dicho? ganarse 50 millones de dólares ¿no? eso da una alegría pero es la alegría explicable la alegría explicable si una persona termina de construir su casa quinta maravillosa en su hacienda y va a inaugurarla con unos amigos está feliz pero esa alegría es fácil de entender pero la alegría que quiere el Papa de nosotros es la otra la alegría que resulta a veces incomprensible pero tan necesaria para el mundo segundo ¿duerme tu corazón? escuchemos las palabras del Papa mira en lo profundo de tu corazón mira en lo íntimo de ti mismo y pregúntate ¿tienes un corazón que desea algo grande? ¿o un corazón adormecido por las cosas? fíjate que da la causa adormecido por las cosas muchas veces la comodidad o lo que hemos dicho muchas veces en Latinoamérica el instalarnos ¿no? el instalarnos nos adormece nos introduce como en una especie de modorra una especie de pesadez que hace que uno escuche si la alegría del Evangelio si yo me acuerdo me acuerdo que leí un libro donde había una persona que era feliz pero es una cosa como de otro como de otra galaxia entonces dice aquí tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo has dejado sofocar por las cosas que acaban por atrofiarlo que lenguaje directo el del Papa Francisco esto está en esta carta no la pierdan por favor mire repito tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda recuerda del cantar de los cantares ¿habéis visto al amor de mi alma? el corazón del religioso es un corazón peregrino es un corazón en búsqueda el corazón de la religiosa no es el corazón de una solterona es el corazón de una novia enamorada fíjate que el primer mensaje del Papa Francisco a las religiosas fue ese vosotras no sois solteronas es lo primero que les dice a las religiosas que importante eso la religiosa no es una solterona es un alma enamorada es un alma en búsqueda ¿dónde está el amor de mi alma? ¿dónde está Jesús? ¿te has dado cuenta de esta situación de tu alma? Dios te espera Dios te busca ¿qué respondes? ¿te has dado cuenta de esta situación de tu alma? ¿te sientes buscada por Dios? ¿sientes que Él te busca? es un punto importante tercero la cultura de lo provisional ¿qué querrá decir el Papa con eso? hasta cierto punto el Papa Francisco presenta dificultades en su discurso porque se inventa palabras acuérdate como en Evangelii Gaudium salió con el verbo primerear que luego que uno lo entiende es un verbo muy bonito primerear es no esperar a que otros lleguen como ha sucedido muchas veces la iglesia tiene que estar primero tiene que llegar primero y atender primero primerear bueno aquí nos dice algo parecido la cultura de lo provisional ¿qué es eso? somos víctimas de esta cultura de lo provisional ¿qué es lo provisional? lo provisional es lo desechable lo provisional es lo que en el fondo te deja encerrado en tu propio egoísmo yo creo que el caso típico es el de los matrimonios desechables o como utilizan esa expresión que siempre me ha causado tanta gracia a los españoles la expresión que usan de momento de momento estoy bien de momento todo es de momento entonces la gente se casa y de momento estamos bien de momento estamos bien pero es la cultura de lo provisional la cultura de lo provisional en el fondo es la exaltación y la entronización del egoísmo ¿por qué? porque cuando me sirvas estaré contigo cuando no me sirvas adiós te acabaste para mí esa es la cultura de lo provisional la cultura de lo provisional ¿cuál es? la congregación me sirve ¿me sirve para qué? pues me sirve para decían los antiguos españoles ya aves garbanzos aseguratos ¿no? ya ya aseguraste tu sustento la congregación me sirve la congregación me sirve para sacar un título me sirve ya estoy sacando mi título por ahora de momento de momento tengo vocación el día que me gradúe y tenga ya mi título en la mano es muy posible que se me acabe la vocación entonces fíjate que yo creo que ese es un problema que tiene ese papel hay que revisar esa fábrica a ver qué es lo que le echan a ese papel de los diplomas y de los grados porque ese papel parece que tiene una sustancia que cuando la religiosa lo toca se le va yendo la vocación la religiosa toca el diploma el grado ese el certificado lo toca y eso le va chupando chupando y le acaba la vocación esa es la cultura de lo provisional de momento soy religiosa ¿por qué? porque me conviene me conviene el día que no me convenga adiós me voy me voy y se acabó esa es la cultura de lo provisional y luego todo se soluciona diciendo yo seré siempre dominica en lo profundo de mi corazón con mi esposo es decir el hombre con el que me arrejunté porque es que muchas luego no se casan esa es la otra es que muchas luego ni siquiera se casan ese es el otro problema si por lo menos salieran buenas cristianas pero muchas no se casan entonces es un escándalo muy grande entonces yo siempre seré dominica en lo profundo de mi corazón de hecho acabo de comprar unos zapatos negros con blanco porque yo siempre seré dominica fue una experiencia muy bella para yo quede profundamente marcada eso me marcó profundamente eso no puede ser esa es la cultura de lo provisional entonces pregunta al papa eres víctima de la cultura de lo provisional o sea estás cuéntame una cosa tú estás preparando tu traición ya o sea organicémonos estás preparando tu traición porque porque si el papel de tu certificado de grado te va a robar la vocación entonces seamos sinceros estás preparando tu traición entonces ponte la mano en el corazón y di soy una traidora que va a usufructuar va a aprovecharse de la congregación los próximos dos o tres años que me paguen lo mío y luego yo me largaré sea sincera esas son las preguntas del papa directo al pecho directo al corazón eres víctima eso se llama ser víctima y por qué por qué el papa dice víctima de lo provisional por qué lo llama víctima porque esa persona no se da cuenta de que el daño en primer lugar se lo hace a sí mismo porque esa persona desde su egoísmo está haciendo un daño terrible el egoísta está condenado está condenado a la más espantosa soledad mire siguiente pregunta la número cuatro por aquí la tenemos simplemente una invitación cómo anda la coherencia cómo anda la coherencia no cómo andan tus excusas ni tus justificaciones porque probablemente de uno a diez capacidad de justificarse diez punto cinco tenemos una capacidad de disculpa y de excusa impresionante pero no es califica tus excusas es califica tu coherencia y la coherencia tiene varias dimensiones la coherencia es entre lo que pienso lo que digo y lo que hago pero también hay otra dimensión de la coherencia la coherencia entre mi comienzo y mi hoy en un retiro espiritual que a mí no se me olvida un retiro que hice yo mismo quiero decir hace bastantes años porque los años van pasando implacables en ese retiro en ese retiro me acuerdo que se nos invitaba a mirar nuestro propio noviciado el ejercicio de imaginación era suponte que alrededor de esta mesa o mejor dicho frente a esta mesa vamos a sentar aquí yo lo digo con mi nombre cada una lo dirá con su nombre vamos a sentar al novicio Nelson Medina aquí y aquí está el padrecito Nelson Medina y vamos a que conversen el novicio Nelson Medina y el actual fraile sacerdote Nelson Medina nos separan casi 30 años entre ese Nelson de allá y el Nelson de acá y esa también es coherencia esa también es coherencia que pasó con esos ideales la mayor parte de la gente lo que hace cuando le vienen esos pensamientos del postulantado del noviciado es nada más sacudir la cabeza y decir yo si que era ingenua ¿no? que cosas las que yo me imaginaba a barbaridad lo que yo pensaba pero hay que tener el valor de enfrentar la mirada de ese novicio hay que tener el valor de enfrentar esa mirada y hay que dejar que ese novicio hable y que hable en todos los aspectos de mi vida por ejemplo la relación que yo tengo con mi familia vamos a que Nelson el novicio hable de lo que la manera como yo trato a mi familia vamos a que Nelson el novicio opine sobre las amistades que tengo sobre la manera como manejo el dinero la manera como manejo mi tiempo eso es calificar la coherencia seguimos inquietos por Dios hoy estoy como muy autobiográfico yo me acuerdo que uno de los sacerdotes que me hizo bien fue el padre Rafael García Herreros y dando mi testimonio vocacional en varias oportunidades he comentado lo que me sucedió después de una misa presidida por este padre un padre muy famoso en Colombia sobre todo por los carismáticos terminó la misa y el padre se paseaba delante de la puerta del templo estaba como desocupado yo me acerqué y él se dio cuenta que quería hablar con él me preguntó yo que hacía le comenté que yo era estudiante de física y matemáticas en la universidad nacional de Colombia allá en Bogotá y me dijo usted tiene que resolver entonces muchos problemas y le dije pues sí realmente sí la física está llena de problemas y me dijo y ya resolvió el problema de Jesucristo palabras de un hombre enamorado del Señor ya resolvió el problema de Jesucristo eso nos nos pregunta el Papa aquí hay gente que ya resolvió el problema de Cristo ya está resuelto que le pide Cristo a usted ya eso está resuelto está resuelto o sea ya usted sabe exactamente lo que le pide y ya le está dando al Señor lo que le pide así de resuelta tienes tu vocación no te parece más interesante y por eso es tan importante este último ratico de silencio no te parece más interesante arriesgarte a ser Samuel de nuevo habla Señor que tu siervo escucha que quieres de mí que quieres de mí pregunta Pablo no es más interesante eso y el Papa Francisco directo al pecho bien lanza la pregunta todavía te queda inquietud por Dios o ya a los 70 años resolviste el tema de Dios quedó resuelto el tema de Dios ya no me vuelvo a preguntar por él los verdaderos santos y místicos siempre están en este camino y luego la siguiente pregunta la inquietud por el prójimo ¿se te agotó la capacidad de compasión? hoy se habla en los medios empresariales donde existe toda esta teoría de la responsabilidad social de las empresas se habla de una cosa que se llama fatiga de la caridad cuando se pide mucho ayuda a una empresa ayuda para los desplazados típico en Colombia ayuda para los desplazados ayuda para los desplazados llega un momento en el que se produce fatiga fatiga de la caridad hermana tú tienes fatiga de la caridad se te acabó la compasión el compasiómetro marca algo o no marca nada no casi todos los automóviles tienen agujas que levantan no la velocidad lo que sea entonces hay hermanas a las que se les murió el compasiómetro ya se cansaron de compadecerse se cansaron de preocuparse naufragaron 80 tratando de llegar a Italia ay que cosa tan terrible pásenme otra tostada por favor se calculan 300 mil abortos en España cosa tan terrible cosa terrible si eso está muy mal pero llega el momento en el que nos sale callo nos sale cansancio nos sale fatiga de la caridad entonces el Papa nos pregunta esto ¿por qué a Cristo no le dio fatiga de la caridad? si Cristo fue exigido mucho más de lo que dan las fuerzas en alguna ocasión estaba tan completamente agotado siendo una persona joven y saludable estaba tan completamente agotado que el Evangelio de Marcos dice lo subieron a la barca lo subieron tal como estaba prácticamente tuvieron que llevarlo arrastrado pobre Cristo ya es un crucificado ahí oiga y no se le acaba el amor entonces ¿qué pasó con mi compasión? nos pregunta el Papa todavía tienes inquietud por el prójimo y nos pregunta el Papa ¿sabemos esperar la hora de Dios? ¿o somos como aquel monje que oraba y le decía al Señor Señor dame paciencia pero ya ¿sabemos esperar la hora de Dios? ¿sabemos esperar sabiendo que Él nos ha esperado tanto? ¿somos o no somos de aquellos que aplican lo que dice el apóstol Santiago el sembrador aguarda las lluvias tempranas y tardías ¿cuántas veces nos revive la radicalidad pero con el prójimo con el prójimo si nos revive la radicalidad expulsenlo condenenlo duro con él duro con el prójimo con el prójimo si nos revive la radicalidad y con nosotros mismos no ¿sabe lo que decían en el proceso de canonización de San Luis Bertrán que Él era exactamente lo contrario había aprendido a ser duro exigente a veces demasiado exigente consigo mismo y a veces tan dulce tan cariñoso con los frailes y con el pueblo en general nosotros tendemos a hacer lo contrario con los demás sobre todo los demás de comunidad duro duro y a la cabeza y con nosotros mismos sí manga dominicana ¿no? manga ancha eso sí bueno son preguntas preguntas para terminar nuestro retiro hermanas muy amadas amadas de Cristo amadas de Cristo amadas de la iglesia con un lugar también en mi corazón por supuesto hermanas muy amadas que este retiro sea plataforma no pierdas las gracias de este retiro espiritual llévate tus apuntes renueva renueva tu vocación y estas preguntas estoy seguro que tienen un papel en esa renovación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias